La seguridad es primero y tenemos una quinta parte del auditorio o menos y ese es el propósito, esto es deliberado. Por ello, todos los presentes pues van a tener que aplaudir como si fueran cada uno de ustedes seis o siete personas. Pero qué privilegio, qué privilegio ser de los muy pocos que con toda la seguridad, con toda la protección puedan estar aquí. Y ustedes son parte de esa seguridad. Pasando de esta tarima, por favor, utilicen su cubrebocas, tomen todas las precauciones. Si van a haber cerca de 140 o más exámenes aleatorios para la prueba del COVID, déjensela tomar. Bueno, todos deben de pasar por estas puertas de seguridad, pero antes que nada le encomienda es libertad, sí, pero con la habilidad de responder, con responsabilidad. Y una vez dicho esto que es importante, que estamos aquí, tenemos el honor de estar aquí, voy a empezar un poco con la gratitud. Porque esto se reiterará a través de estos tres días. Primero y principal, es un agradecimiento al gobierno del Estado de Puebla, al gobernador Miguel Barbosa Huerta. Un aplauso por favor al gobernador, que gracias a él, por su amor al arte.